...la vida, por evitar el dolor, por evitar el reto, el amor que hoy me brinda. Este sí, por sí, que no, no se tiene la debilidad. Porque el amor de los dos, que una vez fue el menor, hoy me lastima. Y así, pidiendole a Dios, que hubo el dolor, me presto a ti y vos. Y estoy pidiendole a Dios, que este dolor no esté conmigo. Y así, me quedo sin mí, me quedo a morir, por tiempo que será de mí. Vivir mi sufrimiento, alguna vez harás, cuando te amé, se te deshacerá. Con mucho cariño para todas las enamoradas y los enamorados revolucionarios, que se encuentran vivos nosotros. Gracias, amigos. Gracias. 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 de este evento más adelante